La gloria de Jehová 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 Para que nadie lo tocara Porque el que lo matara era siete veces maldito Pues hace que nadie se atreva a tocarlo Es una garantía de vida Yo jamás Noten mis notas Porque me Vaya la redonancia Me expongo a la espontaneidad de Dios Amén Y el Espíritu Santo comienza con esas palabras Que jamás se me había ocurrido Hacer ese contraste Ese era El tema de conflicto Que vivieron los santos en el pasado Eso es lo que Job no entendió Eso es lo que David En sus salmos no entiende Asaf y los salmistas no entendían Porque Dios obraba de esa manera Porque tú callas Cuando nosotros queremos Queremos oír tu voz Y si hay un momento que tú no debes callar Es ahora Pero es el momento que Dios se calla ¿Por qué no sales con nuestros ejércitos? ¿Dejaste de tener misericordia? ¿Por qué a los impíos les va bien? Ellos siembran y cosechan cien por uno Y nosotros los justos No nos va como a ellos ¿Por qué florecen los impíos? Preguntaban los salmistas Y los santos de Dios Es incomprensible Bueno no tenemos que ir muy lejos Hoy cuando comparamos Lo que está pasando en el mundo Y vemos como los impíos prosperan Y vemos como todo lo que Todo lo que es empresa del mal Florece Vemos como el hombre se jacta De sus logros Y vemos como el hombre desafía a Dios Blaseme el nombre de Dios Niega a Dios Se promulgan leyes Directamente para destruir los cimientos De lo que es De lo que es El fundamento De la verdad de Dios Y los hombres siguen aparentemente prosperando Y todo sale bien Algunos Pues Dicen Todo sigue igual Desde que existe un hombre sobre la tierra Todo sigue Y la historia se repite Usted ve todas estas cosas Y usted dice Dios mío ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú no haces esto y esto y esto y aquello? Y Dios dice Porque tú no eres mi consejero ¿Cuántas cosas nos pasan? Que no armonizan Con las promesas de Dios Pero El propósito de Dios Prima por encima de las promesas La soberanía de Dios Está por encima del pacto de Dios Por encima Dios es fiel A las promesas Pero Dios Mis hermanos No Dios no se somete a las promesas Dios se somete a su soberanía No siempre No siempre Él va a actuar de acuerdo a sus promesas Porque cuando Cuando Él debe Aplicar a tu vida Su soberanía Se va a echar a un lado Se va a echar a un lado Las promesas Las promesas son Circunstanciales Pero la soberanía Es eterna La soberanía Es más importante Que el pacto Aunque el pacto Tenga mucho que ver Con la soberanía Pero no siempre El pacto Es soberanía Usted está esperando Que Dios Dios lo bendiga siempre Dios no tiene que bendecirlo siempre Va a haber tiempo Que lo va a bendecir Probándolo Lo va a bendecir Quitándole Como dije la semana pasada Dios Dios Da con propósito Y Dios quita con propósito No nos gusta Cuando quita con propósito Pero Él da con propósito Y quita con propósito Todo lo que hace Es con propósito Nunca aflige Dice la misma palabra Innecesariamente O voluntariamente A los hijos de los hombres Cada vez que hay aflicción Bendiga a Dios Porque por algo lo hizo A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Aquellos que de acuerdo A la promesa Son llamados Dios es fiel Él guarda verdad Para siempre Él no se olvida De lo que salió De su boca Él no se muda Su trono Es eternamente estable No tiene ruedas Está en el mismo sitio Aunque Dios se mueve Y está donde quiera Él es eterno Amén Si nosotros Igual que Dios Viéramos el fin Desde el principio Como Él lo ve En su presencia Hubiéramos elegido El mismo camino Que Él eligió Para nosotros Porque aunque nosotros Miremos y codiciemos Otras rutas Pensando que esas rutas Son mejores Que la ruta de Dios Al final de cuentas Nos vamos a dar cuenta Que si Dios nos dio Por ese camino Aunque sea escabroso Aunque sea complicado Aunque sea difícil Aunque en Él Hay valles de lágrimas Tanto temprano Vamos a probarlo De Dios Porque Dios Si Dios pudiera Abrir nuestros ojos Y decirnos Y mostrarnos Nos va a decir Mira todos los caminos Como alternativas Si te guío por aquí O por aquí Por aquí Mira lo que viene En cambio Mira el camino mío Es difícil Es complicado Es de prueba Es de lágrimas Es de angustia Pero mira el final Dónde te va a llevar Lo importante No es de dónde saliste No importa Cómo sea el camino Por donde Dios te guía Lo importante Dónde tú vas a llegar Amén Gloria a Dios Si a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Entonces Dios Les saca provecho A todo lo que Él hace En nuestras vidas A todo les saca provecho Amén Mis hermanos La vida es una escuela Como el desierto Es la escuela de Dios La vida es una escuela Dios tiene un propósito Individual con tu vida No necesariamente El propósito que tiene contigo Es el que tiene conmigo No es bueno Codiciar la suerte De los demás Tienes que Como David Dar gracias Por la suerte Que te ha tocado La heredad Que te ha tocado Es justamente La que Dios eligió Para ti Hay que dar gracias A Dios Por eso Amén Dar gracias a Dios Porque te Como decía yo Días pasados Un mensaje Si te hizo alto Fue con propósito Para que tú Le bajes las manzanas A los hermanos pequeños Y si Dios Te hizo Chaparrito Es para que le Amarre los zapatos A los hermanos Que no se pueden Jorobar Pero a Dios A todos Nos hizo con propósito Dale gracias A Dios Bendice a Dios Por todas las cosas Yo sé que no es fácil Es complicado Ahí lo dice Como entender El hombre Su camino Si es Dios El que dirige ¿Por qué? Porque Dios Es espiritual Dios es invisible Nosotros somos Terrenales Somos circunstanciales Parece que Estuviéramos Programados Como los animales Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y al final Para el hoyo Pareciera que Todo está programado Pero entre Entre el vientre De la madre Hasta el hoyo Hay un espacio Cuando usted va A un cementerio En la tumba Ahí en el epitafio Como usted quiera llamar Ustedes ven allí Que hay un guion O una rayita Ahí dice Por ejemplo Juan Radamés Fernández 1954 2500 ¿Saben por qué le hice eso? Porque algunos pensaban Que iba a profetizar La realidad de mi muerte En esa rayita En ese guion Está la soberanía De Dios En esa rayita Ahí Desde que naciste Hasta que te fuiste La mano invisible Todopoderosa de Dios Y otros pasos En sus caminos Amén Somos lo que somos En el plan de Dios Esta mañana Esta mañana Decíamos Hablando de algunas vidas Que si pudieran hablar ahora Desde el punto de vista humano Se quejaran Por ejemplo Juan el Bautista Que ustedes saben Desde que el Anunció Anunció a Jesús Como el Cordero de Dios No tuvo paz Se quedó sin discípulos Porque ahora todos Siguen a Jesús Y se quedó sin cabeza Porque le cortaron la cabeza Por ser un fiel profeta Fue el amigo del esposo Nada más Como usted puede Si Juan el Bautista Pensara con la mente Que se piensa hoy De acuerdo Al resultado De la predicación De los profetas De hoy Que solamente Te hablan De las promesas De Dios Y no te hablan De la soberanía De Dios Te hablan De solamente De la mano De Dios Pero no te hablan Del corazón De Dios Te dan caramelos Te dan dulce Endulce en la boca Para decirte cosas agradables Porque te quieren Tener sentado ahí Para que traiga Tus diez muestras ofrendas Y para que tú Contribuyas A sus sueños ministeriales Porque no defienden Los intereses de Dios Sino sus propios intereses Que Dios tenga Misericordia de ellos Pero los hombres Que estamos comprometidos Que somos mensajeros de Dios Y que nuestro compromiso Es con Dios Porque el que nos llamó Es Dios Y porque el pueblo Pertenece a Dios Y son ovejas de Dios Y no nuestras Y que tenemos que pastorear Las ovejas Por el sendero de Dios Y no por nuestro sendero Llevar a las ovejas A los abrevaderos de Dios Y a los pastizales de Dios No a los nuestros Estamos comprometidos A darte todo el consejo de Dios No solamente Lo de Dios Que te produce placer Sino lo de Dios Que es incomprensible Pero te produce propósito Es nuestro deber Pienso en Jacobo El hermano de Juan Fue que era el segundo mártir Que murió después de Esteban Pero de los doce El primero Fíjense Ese hombre Ni siquiera dio un paso Como predicador Y murió Y Jacobo puede decirle Señor ¿Para qué me elegiste? Y Dios dice Para que te muriera Y para qué Me tenía que morir Porque yo quería Hacer de este El primer mártir Apostólico Para decir a los demás Que ellos también Iban a seguir el mismo camino Y para que a través De tu valor Y de tu vida Como ofrenda Sacrificada Los seguidores de Cristo De todos los siglos Sepan Que el camino Del cristiano Es el camino De la cruz Como Jesús dijo El que quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Diagramente Y sígame El que no dejaré Padre, madre, mujer Hijo, trabajo Por seguirme a mí No es digno de mí Lo que antes Fue escrito Para meter enseñanz Un día En el delirio De mi locura En mi meditación El Espíritu de Dios Me hizo ver Lo que significa Ese texto Que a los Que Lo que antes Fue escrito Para meter enseñanz Lo fue Impresionado Por lo que Dios Me revelaba Le dije Gracias a Dios Por todo lo que sufrió Israel Y todo lo que vivieron Los profetas En el pasado Porque tu tomaste A Israel En un sentido Y lo sacrificaste Para que yo ahora Aprenda Porque lo que antes Fue escrito Para meter enseñanz Si Israel No dura 430 años En Egipto Dios Nunca hubiera Podido manifestar Su poder A la posteridad Como le dijo A Faraón Yo te he elegido A ti Para a través De ti Anunciar Anunciar A la posteridad En el futuro En el futuro Que yo soy El único Dios Verdadero Que el Dios De los esclavos Es el Dios Verdadero Aunque parezca Irónico Porque en aquel día En aquellos tiempos Se creía Que el Dios De los conquistadores Era el Dios Poderoso Y ahora sucede Que el Dios De los esclavos Es más poderoso Que el Dios Del imperio O que los Dios Es el imperio Dios tenía Que buscar Una ocasión Para mostrar A las naciones Que el es Dios Dios tenía Que ser una ocasión Para producir Para producir Un pueblo Que se siente Deudor Para decir A Israel Yo fui El que te saque De la tierra De Egipto De casa De esclavitud Usted dirá Pero pastor Sabe lo que es Que un pueblo Dure cuatro siglos De esclavitud En la aflicción En la humillación En la vergüenza En el maltrato Simplemente Para que haya Un éxodo Todo aquel Que conoce a Dios Y ama El día de Dios Está dispuesto A durar Más de cuatrocientos Años sufriendo Si un día va a ver a Dios Hay que pagar Por ver a Dios Usted entendió Lo que significa Hay que pagar Por ver a Dios Amén El proverbio dice Que la esperanza Que se prolonga Es tortura Para el corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Amén ¿Sabe qué significa eso? Que cuando la esperanza Lo que tú esperas En Dios Se prolonga Tú vives Una tortura Pero el día Pero el día que Dios Se manifiesta En tu vida Es como árbol de vida Es como comer El árbol de vida Y tú dices No importa Que hubiera pasado La vida entera Sufriendo Solamente por ver A Dios Veinticuatro horas Ver a mi creador Ver a mi sustentador Para decir Yo sé Que mi redentor Vive Amén Porque el día De Jehová Es el día De la intervención Es el día Cuando el deja De guardar silencio Es el día Cuando el interviene En la vida Es el día Cuando el termina Con tu aflicción Entre comillas Para venir A rescatarte Y a mostrar Que te ama Que tiene un plan Y que tu sufrimiento No fue en vano Que el quería sacar Sacar oro De la piedra Y quitarte Las escorias Para pulirte Para que tú seas Oro Refinado En fuego Amén Aleluya Eso hay que entenderlo Mis hermanos Eso hay que entenderlo Por eso dice la palabra Dad gracias Siempre a Dios Porque esta es La voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús ¿Cuál debe ser La actitud nuestra Frente a lo Incomprensible De la soberanía De Dios Debiéramos nosotros Somar una actitud Pasiva Una actitud De resignación Pasiva De inercia Esa debería ser Nuestra actitud Me explico Debe ser Mi actitud Bueno Si Dios Es soberano Para que voy a trabajar Si es total Me va a tener alimento Y si me eligió No me voy a dejar morir Así que vendrá la comida Si Dios Si Dios es soberano Y al final De cuenta Me va a dirigir Y va a intervenir Entonces no va a hacer nada Voy a esperar Que Él venga Y haga todo Es como Muchos hermanos En los siglos pasados En el tiempo De la reforma Llegaron a entender mal La elección de Dios A decir Para que salir a predicar Si Dios va a salvar A los que Él quiere No mis hermanos Dice Pablo ¿Cómo? ¿Cómo creerán Si alguien No les predica? ¿Y cómo predicarán Si no son enviados? La gente que entiende La soberanía de Dios Mis hermanos Esta es la manera Esta debe ser Nuestra actitud Nuestra actitud Debería ser Esforzarnos De tal manera Como que creemos Que depende de nosotros Aunque sabemos Que no depende de nosotros Debiéramos de esforzarnos Como si dependiera De nosotros Pero confiar Y someternos A su soberanía Como sabiendo Que depende de Dios ¿Usted entendió? Mi esfuerzo Debe ser Como si dependiera De mí Mi fe Y mi sujeción Como que Sabemos que depende De Dios En otras palabras Yo hago mi parte Que Dios Hace la suya Total Yo no sé Para donde me lleva Por eso me dejo llevar Aunque no quiera Ir para allá Voy donde Él me lleve Porque yo sé Que donde Él me lleve Es el mejor lugar Para mí El mejor lugar Es el que Dios Elige para ti Aunque haya Lo que haya Es el mejor lugar Y la manera Que se está dirigiendo Es la mejor manera Porque es la manera Que Dios eligió Eligió para tu vida Dios quiere Hacernos entender Eso Ore a Dios Ore a Dios Que le haga entender Eso Esta mañana Vino Una 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 hermana Llamada Luisa A entregarse Al Señor Y lloró Porque Alguien Que estaba con ella Informó Que ella Acababa De perder A sus gemelitos En el vientre Pero vino A aceptar Al Señor Debería estar Resentida ¿No? Son sus primeros Bebeses Sus primeros Bebes Es para estar Resentida Dolorida Dios Porque lo permitiste Pero no vino A darle su vida Al Señor Apenas salió De esa situación Pero herencia De Jehová Son los hijos Y como eran Los primogénitos Pero los primogénitos Pertenecen a Dios Son Son ofrendas Para Dios Dios hace lo que quiere Pero Dios No es caprichoso No es porque Se le antoja Hacer eso Es porque La manera perfecta De obrar Es lo que conviene A su plan Y si conviene A su plan Te conviene A ti Te conviene A ti Nuestras vidas Pertenecen a Dios ¿Acaso el barro Le puede decir Al alfarero No me hagas así El alfarero Hace lo que quiera Con el barro Pero no No es porque Quiere enseñorearse Del barro Es porque Tiene un plan De hacer una vasija Digna Que añada gloria A su alabanza Denle un aplauso Señor Amén Amén Si contrastamos La vida De cualquiera De los santos Por fracasado Que se sienta Debido a que Aparentemente No logró nada Si no padecer Y sufrir En este mundo Su vida Será más valiosa Que la persona Más Más aclamada Más famosa De más logros En el mundo Porque aquellos Han vivido Para ellos Egoístamente Y esta persona Ha vivido Para el propósito De Dios Muéstrenme La persona De más gloria En el mundo En el arte En la ciencia En el deporte En la política Y ninguno De ellos Se va a poder comparar Con el santo Más humilde Aunque su vida Ya ha sido Aparentemente Significante El valor De nuestra vida Es que somos De Dios El valor De nuestra vida Es que somos Ofrendas para Dios Y que nos use En su servicio De acuerdo a su plan Amén Amén Y eso es lo importante Los hombres Aclaman Y aplaudan Y admiran A los que logran Proezas En el mundo Pero si bien Para ellos Si se guiaron Ellos mismos Sus vidas No valen nada Un día Se va a saber Un día Se va a saber Quien en realidad Vivió Con sentido Y propósito Usted no Usted no Decidió Nacer Ni yo tampoco Tampoco Usted va a decidir Morir Ni yo tampoco Pero hay algo Que podemos decidir Y es como Vamos a vivir Y para quien Vamos a vivir Ojalá Decidamos Vivir para Dios Eso es lo más Importante Cuando yo paso Por los cementerios Yo viví Cerca de Dos cementerios Y tenía que pasar Por el medio De ellos Por cinco años En Brooklyn Por lo que Era el interboro Ahora tiene Otro nombre Jack Robinson Jack Robinson El cementerio Es acá Cementerio Es acá Muertos Y muertos Y muertos Cuando usted sale También ahí En Zapres Más cementerios Judíos Es el lugar De los muertos Y yo pasaba Por ahí Y decía Un día Se va a saber Quienes de esos Supieron vivir Porque El día De la resurrección ¿Saben ustedes Quienes van a resucitar? Aquellos Que estén En la memoria De Dios Porque la Biblia Dice Que en la Memoria La memoria De los justos Es Jehová Que Dios Me recuerde Un día Yo Me levanto Entre los muertos Si Dios Me recuerda Como dice la Biblia Y acordose Jehová De Noé Y lo sacó Del arca ¿Sabe por qué Lo sacó Del arca? Porque fue El que lo metió Y dice la Biblia Y acordose Jehová De Ana ¿Sabe por qué Se acordó? Porque Él la hizo Estéril Y ella cumplió Con su deber De llorar Delante de Dios Hasta que Dios escuchó La oración La parte mía La parte mía Es dejar que Dios Haga la parte de él Guau ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay santo Ese pensamiento Es demasiado sublime Para mí No lo puedo entender ¿Qué fue lo que salió De mi boca? La parte mía Es dejar que Dios Haga la parte suya Apúntalo por ahí Pero no lo pongan En Facebook Que apenas Consigan un pensamiento Lo lanzan por allá Póntalo en el corazón En el face yo La parte mía La parte mía Es dejar que Dios Haga la parte suya Y la parte suya Es la soberanía En mi vida En mi vida La obediencia Le facilita A Dios Hacer Lo que decidió Hacer En nuestras vidas ¿Cómo se siente Dios como padre Cuando Esos hijos Obedientes Amados Cumplen su parte Dejando que él Haga la suya Y dice Dios Me lo facilitaste Yo no tuve que hacer Nada contigo Todo fue fácil Todo fue fácil Entendiste Te sometiste Fuiste un humano Porque te quejaste Lloraste Te afligiste Te desorientaste Porque eso Eso es Eso es ser humano No entender ¿Acaso alguien puede entender a Dios? Si Dios no se revela Pero cuando yo no entiendo Entonces creo Y me someto a él Y le doy un voto de confianza Porque Lo que dice aquí Es El problema aquí Es entender Y lo que nos orienta Es entender a Dios No siempre Dios Se va a entender Porque el día que yo entienda A Dios Ya Dios Deja de ser grande Porque va a caber en mi mente Es mejor que yo habite En la mente de Dios Y no que Dios entero Se meta en mi mente Porque no va a poder No porque Dios no sea Todo poderoso Sino porque mi mente Es tan pequeña Que él no cabe Aleluya Aleluya Dere un aplauso al Señor Amén 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 Cuán insondables Son tus juicios E incomprensibles Tus caminos ¿Quién entenderá La mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios Que muere en él Difícil para el hombre Entender El camino Muy difícil Muy difícil Dios sabe Para que eligió a cada cual Dios sabe El plan que tiene con cada uno Es un error Compararse con los demás Dios te trata Dios te trata A ti como si tú Como si tú fueras La única persona En la tierra Hazte de cuenta Que tú estás solo En la tierra Solo con Dios En la tierra Porque así te trata Dios Como si tú eres La única persona No digas como Pedro Que Dios El Señor le estaba A Pedro Narrándole el futuro Revelándole el futuro Y yo a Juan Y dijo ¿Y qué? ¿Cuál es el plan con este? Y Dios Y Jesús Le dijo Si yo quiero que él quede Hasta que yo venga ¿A ti qué? Sígueme tú En otras palabras No te metas En lo que no te importa No seas metiche Es muy difícil entender Pero cuando Usted entiende Que Dios eligió El mejor plan Para su vida Usted va a estar feliz Feliz y contento Aunque sea el de Jacobo Morirse de una vez Feliz Porque tú elegiste Eso para mí Total mi vida es tuya ¿Saben ustedes Cuál es nuestra recompensa? Nuestra recompensa Es que nuestra vida Le sirve para algo A Dios Nuestro galardón Es nada más Que nuestra vida Le sirve para algo Porque si no Nos hubiese elegido Hubiéramos Vido para nosotros Y aunque nos hubiéramos Dado la buena vida Entre comillas La buena vida Es la mala vida Porque la buena vida Que es la mala vida Es la vida De la perdición Y perdición Significa vivir sin Dios Y vivir sin Dios Es un desgraciado Servir para el propósito De Dios Ese es el todo Del hombre ¿Por qué nací así? Porque Dios lo quiso Y si Dios lo quiso Bienaventurado soy Feliz soy Voy a vivir Voy a vivir Lo que Dios programó Para mí Pero lo voy a vivir feliz No quejándome No comparándome Con los demás Soy único Nadie se parece a mí Soy Soy exclusivo de Dios En ese aspecto Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Y si fuera un día de la semana Y no soy ninguno de los siete Pues soy el ocho No importa que yo no esté en la lista No lo de la semana Pero yo vivo para Dios Amén Y mi vida Que es un día La voy a vivir para Dios Porque la Biblia dice La Biblia dice Este es el día de Jehová Me gozaré En él En él que En Dios Y después en el día de Dios Me gozaré En él En Dios Y luego en el día de Dios Y como la vida Es tiempo Como la vida Es tiempo Entonces Yo soy vida Porque yo soy tiempo Y vivo un tiempo Y si Dios En ese lapso De tiempo Que es mi vida Cumple un propósito Conmigo Entonces Valió la pena vivir Porque es mejor Ser un aborto Que nacer sin propósito Que vivir sin propósito O no vivir para Dios O no lo dijo Jesús Cuando habló de Judas Hay de aquel Que entregue al Hijo del Hombre Mejor le hubiera No haber nacido Porque vivir Para estorbar El propósito O para oponerse Al propósito Es mejor No vivir Es mejor No vivir Nadie viene A este mundo Sin que Dios Lo quiera Ni aun los hijos De violaciones Que hay muchos Que son poderosos Ministros de Dios Y no saben Por qué nacieron así Porque aunque Dios Nos haga nacer En vergüenza Y con Con un estigma Que nos hace Vivir cabizbajos Un día Él va a levantar Nuestra cabeza Como dice el Salmo Él es que levanta Mi cabeza Porque el que nació En deshonra Pero nació En el propósito La misma deshonra Se le convierte En honra Aunque hay promesa De que un día Él va a convertir La deshonra En doble honra Porque esa es su promesa El poseer El estado de Dios Fue mejor que el primero Y Él da doble honra Por doble pecado Cuando Él perdona Y hay humillación Delante de Él Ese Dios Mis hermanos Es diferente La filosofía de Dios Les voy a llamar La filosofía del mundo Hoy Es distinto El mundo no entiende eso No es lo mismo Vivir para el vientre Que vivir para Dios No es lo mismo Vivir para la complacencia Del yo Que para la complacencia De Dios No es lo mismo Y ojalá lo entendamos Pídele a Dios Que No tanto que Te revele El camino Para tu vida Sino que tú Sin conocerlo Puedas someterte a Él Porque hay más Complacencia A Dios Cuando Sin ver Creemos Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Dijo el Señor Porque El que cree Sin ver El que cree Sin ver Es en realidad El que cree Porque la fe Es la certeza De lo que no se ve La esperanza Que se ve No es esperanza Porque para que Esperar Lo que se ve Dios es el invisible Y el invisible Solamente Se ve A través De la fe Porque la fe Es la capacidad Del invisible Para que lo veamos A Él Porque la fe Es un don De Dios Es una capacidad Ungida Que Dios Da a los nacidos De nuevo Para que conozcan Y vean El camino De su propósito La ley Del Espíritu Es divinamente Más poderosa Que la ley De la carne La ley La ley Del Espíritu Ha vencido La ley De la carne Creamos a Dios De acuerdo a la fe Que nos ha dado No hay que entender A Dios Siempre Hay que querer Siempre A Dios Creer a su palabra Y confiar En que Él es bueno Confiar En que Él es bueno Confiar En que Él va a llegar Si dijo que viene Va a llegar Va a llegar Amén Y tú en tu dolor Y en tu desgracia Vas a decir Pero cuando Señor Vas a llegar Y Él te responde En el día de Dios No en tu día Sino en el día de Dios Y el día de Dios Es mejor que el día tuyo Dios no te sacará De la olla Si no bien cocinado Porque tú serás Manjar Delicioso Para que te pueda Degustar Dios todo lo que hace Lo hace perfecto No te va a sacar Del fuego Hasta que no te queme La última escoria Y te haga oro Refinado La hornaza Para el oro Él va a depurar En tu vida Pero con propósito No para entristecer No Había una virtud En la que Que era muy De los santos Antiguos Y la Y el Nuevo Testamento Habla mucho De la De la palabra paciencia Cuando la Biblia Habla de la paciencia La Biblia no habla De ese temperamento Flemático De las personas Que el mundo Cae A su lado Ellos siguen Tranquilos Conocen a esa gente Que por nada Se preocupa Que pase lo que pase Ellos Sigan tan tranquilos Nunca se mueren De un infarto Porque no tienen corazón O está muy lento O no les funciona Pero ellos no se preocupan Por nada Son flemáticos Mientras todos Andan apurados ¿Supiste? ¿Qué? No Eso no es paciencia Paciencia no es Que te insulten Y tú no Te quedes tranquilo No Eso no es paciencia Eso no es paciencia Digo Estoy hablando En el sentido pleno De la palabra La paciencia De los santos Es Mantener una actitud Serena Y tranquila Y sometida a Dios En los momentos Más angustiosos Y más difíciles Como diciendo El mal Que experimento Y me rodea Nunca Me va a robar La paz Que tanto Le costó a Cristo Darme Yo estoy tan seguro Que Dios Está en mí Y que guía mi vida Que nada Que esté a mi alrededor Me va a trastornar Y frente al dolor A la crisis A las torturas Y aún a la muerte Mantenía una actitud Serena Tranquila Eso se llama Vencer Con el bien El mal Eso se llama Tener tanto De Dios Que no soy afectado Por el ambiente Que me rodea Significa Tener tanto Aliento De Dios Que resisto La contaminación De este mundo Y sigo respirando Porque mi oxígeno No es de aquí Mi oxígeno Es el aliento De vida De Dios Paciencia Es tener control Sobre lo que Me rodea Es como Jesús Cuando dormía En la tormenta Y caminaba Sobre ella Eso es Paciencia Que la vida Dice que tiene Grande galardón Porque es confianza Incondicional De que Él dirige Él está En el timón Él está Él está En el control Todas las cosas Les son sujetas Y yo también Estoy sujeto A Él Esa es la paz Que el mundo No puede dar El mundo Da aflicción Cristo da paz En el mundo Tendréis Aflicción En mí Tendréis paz El mundo Ofrece aflicción Aflicción Dios Promete paz Fíjense Como dijo Mi paz Sostejo Mi paz Sostejo No como el mundo La da Yo os la doy No se turbe Vuestro corazón Ni tengáis miedo Paciencia No es resignación Resignación Es el remedio De los que pierden El pelo Resignate Resignate No Yo no estoy resignado Estoy sometido A Dios Estoy sometido Estoy en paz Estoy en control Yo quiero vivir Como los santos Quiero vivir Como ellos Aspiro Anhelo Vivir En la paciencia De los santos ¿Cómo se llama la Biblia? He aquí La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen la fe De Jesús Guardan Los mandamientos De Dios Y no sé No está hablando No matará No cometerás adulterio Guardan eso también Pero eso no es Los verdaderos Mandamientos De Dios Mis hermanos Es eso que estoy hablando Someterse a su voluntad A su justicia Porque justicia Es todo lo que tenga Armonía Con la voluntad de Dios Él es reina En justicia Él guía Con la vara De la justicia La fe De Jesús Nosotros No solamente Recibimos fe En Jesús Para ser salvados Tenemos la misma Fe de Jesús Porque todo lo que De Jesús Es nuestro Porque Jesús Nos ha imputado Nos ha acreditado Nos ha impartido Su fe Así que podemos Dormir en la tormenta Y caminar sobre ella Si tenemos La misma fe De Jesús ¿Por qué dormimos En la tormenta? Porque la tormenta La produce Él Y Él El que produce La tormenta Es el mismo Que produce la calma Porque no leímos En Isaías La semana pasada Que Él hace La oscuridad Y Él Hace la luz Él produce La adversidad Y Él Produce La paz Pero nosotros No Nosotros queremos Que la tormenta La produce el diablo Y Dios la paz No, 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 no No importa que la haga el diablo No importa que lo haga el diablo No me saquen de contexto Porque estoy en el texto Porque un texto Un texto sin contexto Es un pretexto Y yo no tengo pretexto Estoy en el texto Y el texto de la Biblia Enseña Que el diablo Aunque no quiere Le tiene que servir a Dios Es un siervo Involuntario En las manos del Señor No, no dice la Biblia Que Dios tiene el mal Para su día Pues Dios es el diablo Para lo que Él quiere El diablo le sirve de vara ¿Cuándo el diablo actúa? Cuando Dios se echa a un lado ¿Va? Él sabe cuando Mire, el diablo está así Mire, han visto ustedes Esas aves De rapiñas Que andan buscando Huesos muertos Cuerpos muertos Perdón Así Su 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 ¿Saben ustedes lo? El diablo como Aves rapiñas Que anda buscando Aquel a quien Dios Le quita su diestra Cuando Dios quiere Que el diablo actúe Solamente da la espalda Y el diablo sabe ya No tienes ni siquiera Que decidirlo Solamente echése a un lado Nada más Nada más Echése a un lado Dios no tiene que decir Dios no tiene que decir Atácalo No, 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 no Nada más Dios es el muro Y antemuro Y cuando el muro se vira El diablo dice This is my opportunity Esta es mi oportunidad Lo van a ver en otros mensajes Que voy a predicar Que es lo que no entendemos Cuando Dios quiere Que el diablo actúe Se echa a un lado Y el diablo Porque el trabajo del diablo Es matar Destruir Acusar Es el adversario Él es el partido De la oposición ¿Entienden eso? Él es el partido De la oposición Y en algunos países Democráticos O casi todos El partido de la oposición Se opone Aunque no tenga Por qué oponerse Se opone Si el gobierno De turno Está haciendo algo bueno Se oponen Y si está haciendo algo malo Se oponen Y si está haciendo algo mejor Se oponen Y aunque le convenga Al pueblo Se oponen Porque su trabajo Es ser oposición Pues el diablo Pues el diablo Siempre se opone Se opone Se opone Y se opone Y si el diablo Se opone Se opone Y se opone Mucho más Yo debo Estar de acuerdo Con Dios Porque si yo estoy Estoy de acuerdo Con el que gobierna El que se opone No me sacará Del plan Amén Gloria a Dios Escucha iglesia Yo no estoy En la agenda De Dios Yo soy La agenda De Dios Yo no estoy En el plan De Dios Yo soy El plan De Dios La Biblia Dice Aquellos De acuerdo Al propósito A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Aquellos que de acuerdo Al propósito Son llamados Cuando están De acuerdo Al propósito Yo fui Yo soy Yo soy El propósito Yo soy El propósito Yo estoy En el propósito Quiero leer una porción Bíblica Hubiera sido Tan inspirado Como estoy Pero no le quiero Negar algo Que dije A los hermanos Esta mañana Vengan rapidito A la segunda De Samuel Se lo voy a Abreviar Segunda De Samuel Capítulo 12 Segunda De Samuel 12 Muy bien Para que ustedes Entiendan Acá Muy bien Entiendan bien Aquí es cuando Natán Va donde David A darle la sentencia Cuando David Toma a la mujer Que no era suya A Bexabé Y mata a su esposo Uriaceteo Para ocultar el pecado Dios le manda a Natán Y ustedes saben Natán Le narra una historia De un hombre rico Que tenía muchas ovejas Pero había un hombre pobre Su vecino Que tenía una sola ovejita Y llegó a una visita Donde este hombre Y él no No tenía nada O sea Llegó Visita al hombre rico Y entonces Él fue Y tomó La única ovejita Que tenía El hombre pobre Y Se la mató Y David Indignado Dijo Este hombre Ese hombre Digno de muerte Y Natán Le dijo Tú eres ese hombre Y entonces Le dice Yo te di todo En Israel Todo Dice versículo 7 12-7 Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey Sobre Israel Y te libré De la mano de Saúl Y te di la casa De tus señores Las mujeres De tu señor En tu seno Además te di la casa De Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido Mucho más ¿Por qué pues Tuviste en poco La palabra de Jehová Haciendo lo malo Delante de sus ojos Aurías Eteo Heristia A espada Y tomaste por mujer A su mujer Y a él lo mataste Con la espada De los hijos de Amón Por lo cual ahora No se apartará Jamás de tu casa La espada Por cuanto Me menopreciaste Y tomaste la mujer De Urias Eteo Para que fuese Tu mujer Así ha dicho Jehová Aquí Yo haré levantar El mal Sobre Tu misma casa Y tomaré Tus mujeres Delante De tus ojos Y las daré A tu prójimo El cual ya será Con tus mujeres A la vista del sol Porque tú Lo hiciste En secreto Más yo lo haré Yo haré esto Delante de todo Israel A pleno sol Entonces Dijo David A Natán Pequé contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Has remitido Tu pecado No morirás Más por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha Nacido Ciertamente morirá Y Natán Se volvió a su casa Y Jehová Hirió al niño Que la mujer De Urias Había dado a David Y enfermó gravemente Entonces David Rogó a Dios Por el niño Y diga Ayunó David Y entró Y pasó la noche Acostado en tierra Diga Se humilló Dice que oró Ayunó Y se humilló Tirado en tierra Dice 17 Y se levantaron Los ancianos De su casa Y fueron a él Para hacerlo levantar De la tierra Mas él no quiso Ni comió con ellos Pan Y al séptimo día Murió el niño Dice temía A los siervos de David Hacerles saber Que el niño Había muerto Diciendo entre sí Cuando el niño Aún vivía Le hablábamos Y no quería Oír nuestra voz Cuanto más Se afligirá Si le decimos Que el niño Ha muerto Más David Viendo A sus siervos Hablar entre sí Y entendió Que el niño Había muerto Por lo que dijo David A sus siervos Ha muerto el niño Y ellos respondieron Ha muerto Entonces David Se levantó De tierra Y se lavó Y se ungió Y cambió Sus ropas Y entró A la casa De Jehová ¿Y qué cosa? Y adoró Después vino A su casa Y pidió Y le pusieron Pan Y comió Y le dijeron A sus siervos No entendían ¿Qué es esto Que has hecho? Por el niño Viviendo aún Ayunabas Y llorabas Y muerto Él Te levantaste Y comiste pan Y él respondió Viviendo aún el niño Yo ayunaba Y lloraba Diciendo ¿Quién sabe Si Dios tendrá Compasión de mí Vivirá el niño? Más ahora Que ha muerto ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo Hacer revolver? Yo voy a él Más él No volverá a mí Y consoló David A Bexabé Su mujer Y llegándose a ella Durmió con ella Y ella le dio a luz Un hijo Y llamó su nombre Salomón Al cual amó Jehová Y envió un mensaje Por medio de Natán Profeta Así llamó su nombre Gedidías A causa de Jehová Porque Gedidías Significa Amado de Jehová Aquí tiene la historia Dame tu atención aquí Yo les dije a ustedes Que Nuestra actitud Frente a la soberanía De Dios No debe ser pasiva O de resignación pasiva Sino que debe ser activa ¿Qué quiere decir eso? Como dije Nuestro esfuerzo Debe ser como que Depende de nosotros Así debe ser el esfuerzo Y nuestra confianza Y nuestra sucesión Como que sabemos Que solamente depende de Dios Aquí tenemos el ejemplo De David Yo antes Pues confieso Que una vez Juzgué Juzgué mal a David Como una persona Insensible Que en realidad Pareciera que su oración Y su ayuno Era para manipular a Dios Para cambiar a Dios Así interprete yo Pero cuando Yo estaba ayer Meditando En los pensamientos De hoy Así el espíritu Me vino Sin tenerlo en contexto Y me trajo este incidente Por eso lo comparto Porque Yo cuando estoy En la presencia Estudiendo la palabra Dios me revela Y ahí Ahí escribo Por eso Estoy usando ese texto Porque fue Con lo cual Dios me ilustró Y otro más Que no voy Va a hacerlo el domingo Si Dios permite Entonces Yo veo a David Aquí Mis hermanos Sometiéndose Al propósito De Dios Ese niño Era el fruto El resultado De su pecado Había cometido adulterio Tomando una mujer Que no era suya Y matando un hombre Fiel Inocente Quería ocultar el pecado Y por eso lo mata Nace el niño Él entonces Como padre Consecuente Le llora A Dios Ayuna Y se humilla Cuando dicen En tierra Era que por siete días Estuvo ahí Con el rostro En tierra Humillado En la presencia Del Señor Para que Dios Salvara a ese niño Me imagino que en su oración Decía Señor Esta criatura Es inocente El que pequé Fui yo No fue esa criatura Fui yo que pequé Mátame a mí Venga conmigo No con la criatura Posiblemente David Oraba así Por algo que Después le voy a hablar El domingo próximo Otro incidente Muy parecido a este Entonces David David Le llora a Dios Para que Dios Salve A ese niño Ahí estaba David Mis hermanos Activo Activo En cuanto al propósito Como padre Ese era su deber Orar por su hijo No importa En que circunstancia Vergonzosa Nació ese niño Toda criatura Que viene a este mundo No importa Que su nacimiento Sea por vergüenza Es una criatura De Dios Porque la vida Es sagrada Y es de Dios Y nadie tiene el derecho A quitarle la vida A nadie La vida la da Dios Y solo Dios La quita Pero era el deber David como padre Rogar a Dios A ver si en el propósito De Dios Estaba a tener misericordia Usted entendió A ver si en el propósito De Dios Estaba a tener misericordia Usted no sabe Por donde lo lleva Dios Entonces pregunte O si no sometase En ese caso El trabajo de David Como padre Era pedir misericordia Y más Si él era responsable De traer al mundo A ese niño Ahí No sé si estoy comunicando Pero pedir misericordia Era el deber Y se esforzó En ayuno En humillación Para ver Si estaba en el propósito No para manipular a Dios No para obligar a Dios Porque Dios no va a cambiar Por los ruegos de nadie Cuando él se compadece Es porque ya decidió Compadecerse Porque él ve Que compadecerse Es lo que tiene que hacer En su plan perfecto Dios no es como nosotros Que somos como el tamo Que arrebata el viento Que si el viento Nos da por un lado De norte a sur Para allá vamos No Dios sabe para donde va Y por que va Entonces El trabajo nuestro Es hacer nuestro deber Ahí como padre A orar por su hijo Cuando usted peca Usted debe pedir perdón Humillarse delante de Dios A ver si Dios Tiene misericordia de usted Ese es su deber Usted no va a decir Como él es soberano Que haga lo que quiera Que me mate si quiere Que me perdone Si le da la gana Esa no es la actitud Usted no va a cambiar a Dios Pero su actitud Puede hacer que Dios Se lo cambie a usted Entonces La labor suya Es someterse Bajo la poderosa Mano de Dios Y David se sometió Pidiendo misericordia Era su deber Como padre Pedir misericordia Para esa criatura Dios no lo quiso salvar Se hizo su voluntad Pero David hizo su esfuerzo David no podía ser apático Indiferente Insensible Tenía que cumplir Con su deber Esto Múdalo Cualquier circunstancia Que tú estés viviendo Tienes que hacer tu deber Y dejar a Dios Que haga el suyo ¿Qué hizo David? Cuando Dios Le quita la vida al niño Se fue al templo A adorar Aunque la vida No narra Lo que hizo Si se fue a adorar Es porque estaba feliz Con Dios Si se fue a adorar Era porque estaba Satishecho Con lo que Dios Había hecho Si se fue a orar Era porque estaba Aceptando el plan De Dios Aunque no era Lo que él estaba pidiendo Aunque no era Su preferencia Era la preferencia De Dios Y Dios decidió Lo que iba a hacer Y lo que él decidió Para la vida mía Es lo que conviene Y yo voy a adorar A mi Dios Aunque no le dio vida A mi hijo Voy a adorar A Dios Le voy a dar voto De reconocimiento Estoy acatando Su voluntad Me estoy sometiendo A lo que él hizo Estoy celebrando Lo que hizo Aunque tengo dolor Y sentido de pérdida Y amputación En mi corazón Estoy triste Pero Dios Está contento Y yo estoy contento Después que logró Porque yo creo Que su voluntad Es agradable Y perfecta Y eso es lo que le conviene Al niño Y a mi vida Porque Dios es padre Es bueno Y nunca hace nada Indebido Se revela Lo que estoy diciendo Después que fue a adorar A darle culto A Dios Por lo que hizo Que para mi Significa aceptar La voluntad de Dios Aunque no era Lo que él quería No fue por lo que Se humilló Siete días Un cristiano Niño De este tiempo Tanto orar Tanto ayunar Siete días Humillados No es misericordioso Nada Porque me hubiera oído Pobre niño Pobrecito Es cierto Que fue mi pecado Pero él es Dios Él lo podía salvar No es eso Lo que se ve Todos los días Que terrible Hace lo que hace Juzga a Dios Porque no lo quiere Escuchar en el día Que no le da la gana Porque no Porque no le da la gana No conviene Obrar así Imagínese que ese niño Hubiera seguido viviendo Con esa afrenta El hijo del pecado Pobrecito niño Para psiquiatría Pero Dios quería Quitar una mancha Del reino de David Por el propósito Que tenía después Entonces ¿Por qué David Cuando regresa De la casa de Dios De adorar Dice que se quitó Sus harapos Se perfumó Se puso El vestido real Pidió comida Pidió banquete Y los siervos Escuchen Los siervos Escuchen Que tenían la mente Religiosa Porque esa es la mente Típica de religioso Que seguía Por las letras De la ley Y dice Óyeme Cuando el niño Estaba vivo No había Quien lo hiciera Comer a este Pero ahora Que es que Debe estar llorando Porque se murió El niño Porque antes No estaban muertos Todavía había esperanza Ahora que él come Cuando debe llorar Es que come No lo entendemos Pues ese Es religioso A rentar Las plañideras Para que lloren Por mí En el lugar Mío No David dice David dijo Yo lloraba Y me humillaba Para que Dios Tuviera misericordia Pero ya Dios decidió Y si Dios decidió Yo no voy a pasar La vida entera Llorando Ya él actuó Y él lo hizo bien Eso se llama madurez Se llama madurez Perdóname Pero cuando tú llevas Flores al cementerio El muerto no te ve Ni te escucha Estás perdiendo tu tiempo Estás aplacando Tu conciencia Debiste hacerlo Cuando estaba vivo Como dice la canción Lo que me vayan a ganar Démelo ahora Cuando yo me muera Yo no quiero mucha música Muchas cosas Démelo ahora Entonces Hay gente que se pasa La vida entera Llorando Y andan cantando Sus desgracias Donde quiera Ay lo que me pasó a mí Ay lo que me pasó a mí Ay no le ha pasado a nadie Ay no le ha pasado a nadie Pasan toda la vida Cantando sus desgracias No 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 Lo que Lo que debe Pusir estrés Y tensión Es que yo No tenga Una decisión Pero si Dios La tiene en mi vida Eso lo aplaudo Apláudele Eso lo aplaudo Amén Óyelo bien Oye palabra de Jehová Lo mejor Que te puede Pasar a ti En el día de conflicto Es que Dios Decida por ti Amén Ojalá Dios Siempre me librara De la decisión Y Él decidiera Por mí Amén Ese día Dejo de llorar Y comienzo a comer Pídalo a los demás Que me hagan banquete Porque Jehová decidió Aunque no decidió Lo que me gustaba a mí Pero decidió Lo que le gustaba a Él Y la voluntad de Él Es agradable Y perfecta Disfrútala Mira lo que dice la vida Gustad Y ve Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que en Él confía Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Amén 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 Siete días Ayunando Humillado Llorando Quebrantando El corazón Dios decide Adorar al templo Y a celebrar En mi casa Y me quito Todo este asunto Porque yo no Paso la vida entera Llorando Amén Amén Ya yo no puedo Cambiar el pasado Y el pasado pasó Y a Dios No le agrada Que yo perpetúe Mi dolor Dios lo que quiere Es un arrepentimiento Genuino Amén David En siete días Se convirtió Y se arrepintió Para que duela toda la vida Arrepintiéndome Y nunca me arrepiento Es mejor Arrepentirse Y humillarse Y sufrir Y afligirse Por una semana Y comer toda la vida Que pasase la vida entera Ayunando 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 Con una conciencia culpable Y a final de cuentas Religión Porque no confiamos En el plan de Dios Habla Jehová Que tus siervos Oyen Amén Amén Pero fíjense La semana pasada Predicamos Que Dios Hace la llaga Y el mismo La cura Amén Que cuando el Cuando el disciplina Y nos hace pasar Momentos difíciles Angustiosos Tanto temprano Nos llevamos El bálsamo Nunca termina La historia Con llaga Porque todas las llagas Las llevó Jesús Porque por sus llagas Fuimos curados Amén Y aquí Las llagas Se las produjo David Pero la muerte del niño Lo hizo Dios Produjo llagas de dolor Pero que hizo Dios Dice David Ese niño No te lo voy a dejar vivo Pero yo te voy a dar otro Y fíjense Que cosa extraña Se lo dio Con la mujer del pecado Si hubiera sido hoy Con el mundo religioso Dios Darle un hijo Con la adultera Ese no es el Dios Santo De la Biblia Pues trágate Tu santidad Trágate La tuya Porque el soberano Hace cosas Que no te caben En tu mente Religiosa Y por favor No diga en tu corazón Dios me está ministrando Voy a tener un hijo Con mi amante No, 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 no No te vayas al infierno Por el lado equivocado Si, porque son tremendos Viste Dios me habló Por el pastor El diablo te habló Por el pastor Porque esa fue tu interpretación En esa ocasión Dios lo hizo Porque estaba en su plan Porque quería manifestar Que cuando un hombre Tiene el corazón de Dios Y se sabe humillar Y se sabe quebrantar Dios A ese hombre Dice la Biblia Cuando Dios se agrada A un hombre Aún lo pone en paz Con sus enemigos Y Dios Promete Que cuando es restaurada Da el doble Por el pecado Y ahí donde estaba La deshonra Allí levantó La honra Aquel que tomó Al hijo pródigo De la pocilga Y lo llevó A su casa Te puede sacar A ti de la basura Y de esa misma basura Puedes reciclar Y volverte a hacer Algo nuevo Amén Amén Este se llama El reciclaje De Dios Que tomó La basura De Bexabé E hizo a Salomón Para que Jesús Naciera de él Y nosotros También de él De un aplauso Señor Porque de Salomón Nosotros Y de Yeshua San La Biblia dice Que de las tinieblas Hizo la luz O sea Dios Eso es Dios Cuando sabemos Humillarnos Aceptar su plan Como David Fue lo mismo Con Absalón Dios Humilló a David Se le dijo Le violó A las mujeres Le tomó el reino Pero al final Que eso Dios David se humilló Delante de Dios Y Dios Lo restauró Es muy importante Nuestra actitud Frente a la soberanía De Dios Sujeción Sujeción Dios Miren como castigó A David Dios no aprobó Ese adulterio Dios dijo Me menospreciaste La espada No se apartará De tu casa Y así fue Murió el niño Murió Absalón Murió Amón Que lo mató Absalón Y fue muerte Y muerte en la casa Y murió Adonías También hermano De Salomón Cuánta muerte En la casa Era luto Por donde quiera Pero el hombre Siempre humillado Siempre reconociendo Cuando muere Absalón El bandido De Absalón Ahí está David Llorando Absalón Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Quien me diera Que muriera yo En el hogar tuyo Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Y Joab El general del ejército Se enoja contra David Y dice Tu hijo se rebeló Contra ti Y todo ese Se fue en pos de él Y nosotros Unos cuantos Relativamente Peleamos Y expusimos nuestras vidas Para salvar tu reino Y a ti Y ahora tú lloras Al sinvergüenza De tu hijo Ahora yo sé Que tú eres más amigo De tus enemigos Que de nosotros Si tú no sales Va a ser peor Lo que te va a pasar a ti Que la rebelión De tu hijo Porque el pueblo Te va a dejar No entendía Joab Que como padre David se sentía culpable Porque mira lo que dijo Ojalá muriera yo En el hogar tuyo Porque fui yo El que pequé En mi casa El primero Que traje el pecado Lo tuyo es una consecuencia Porque cuando Cuando Ammon Mi primogénito Violó a tu hermana Que es mi hija Tamar Yo tenía que actuar Porque la ley decía Que el que violó Una virgen Tenía que morir Pero como era el primogénito Yo quería tener un heredero Por eso no le hice nada Ammon Y tú mataste a Ammon Porque violó a tu hermana Que era mi hija también A tu hermano Así que responsable soy yo Esa es la actitud Hermanos Nuestras enemigas Son las emociones Somos muy emocionales Y las emociones Las emociones Por no sentirnos mal Por rehusar Sentirnos mal No reconocemos Lo malo que hacemos Y cuando usted No reconoce Lo malo que hace Usted perpetúa El mal y la debilidad En su vida Cuando lloro a Dios Por algo que creo Que le ofendió Yo le digo a Dios No es suficiente Que me perdones El perdón Yo sé que lo tengo En Cristo Necesito más Que el perdón Y es que yo no vuelva De nuevo a hacer lo mismo Porque entonces Mañana Pasado Y todos los días Va a estar pidiendo Por lo mismo No Basta Al pecado Hay que cortarlo De raíz Amén Pero si yo no reconozco Que falle Como voy a pedir Misericordia Como voy a cambiar Mi vida Si creo No creo que hice mal Y son las emociones Como 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 Adán El síndrome de Adán Escondese en el árbol Que nos escondemos todos La mujer que me diste O el hijo que me diste O el trabajo que me diste O que soy negro Que soy hispano Y siempre Buscamos una excusa Y disculpar a alguien Que me violaron Cuando niñique Te va a pasar la vida entera Ay me violaron Me violaron Me violaron Me traumaron Pobrecita de mi Ay toquenme el violín Ay 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 No 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 Está bien Entiendo Que es una desgracia Entiendo que te hizo daño Pero va a pasar la vida entera Si No Dios no te diseño Para eso El diablo vino Y Dios lo permitió Porque tenía propósito Cuando David llegó A casa del sacerdote A la casa de Dios Se le dijo Tiene una espada Por ahí Dice Tengo una Aquella con la cual Tú mataste al gigante Dice David No hay otra como esa Esa era la misma arma De Goliat Que se la quitó La misma arma Con la cual el diablo Te quiso destruir Con esa misma Córtale la cabeza Como David Goliat La misma arma No hay ninguna Mejor que esa En otras palabras Si el diablo Te violó Entonces Dedícate A salvar Y a liberar A las mujeres violadas Dale al diablo Por donde le duele Córtale la cabeza Al gigante Esa es la misma arma Úsala contra él Porque Jesús No tenía pecado Pero tomó el arma Del pecado Y haciéndose pecado Destruyó al pecado Y muriéndole Dijo a la muerte Muerte Yo soy tu muerte Las mismas armas Las mismas armas Ay si Jehová Tuviera misericordia De nosotros Ay si creciéramos Ay si abriéramos Los ojos Ay si fuéramos Consecuentes Estamos Como aquel Que le pesaba Orar Y todos los días Por los alimentos Oraba de la misma manera Señor Por lo mismo Que te dije ayer Y al otro día Señor Por lo mismo Que te dije ayer Y al otro día Por lo mismo Que te dije ayer Esa es La vida Repetida Yo tengo Cuarenta años Con el Señor Será un año Repetido Cuarenta veces Es el mismo año Ustedes los cristianos Santo Dios A veces decimos Pero donde estaban Esa gente Cuando se predicaba Engañando Mintiendo Rejugando Que es esto Y cuando usted Lo exhorta Hay otros Que son peores Que yo Es santo No fue que Me tentaron Es que yo soy un hombre Un hombre Que hombre Yo no quiero ser pecador Pero si soy pecador Me gustaría ser un pecador Como David Que se sabía Humillar Y sabía Reconocer Y sabía Lo que apelaba Al corazón De Dios Si yo Con mi pecado Estorbe El camino Recto Del Señor En mi vida Tengo que ser restaurado Para Dios Proceder el camino Y la ruta Para llegar Donde Él me lleva Porque Dios A Israel Lo hizo vivir En el desierto Creo que 52 estancias Y en cada estancia Donde acampó Israel Dios le enseñó Algo diferente No fue lo mismo Lo que aprendieron En Berseba Que lo que Que lo que aprendieron En el monte de Sin O en Oreb O en la frontera Con Moab O en Val Peor En cada lugar Aprendieron algo distinto Y Dios me ha enseñado Que Él nunca Te va A sacar De la De la estancia Donde tú acampas Hasta que no Te enseñe Lo que tienes que aprender Ahí Y hay personas Que se pasan la vida entera Ahí En el mismo lugar Y dale Y dale Y dale Y Dios no lo saca de ahí Y dice Señor ¿Por qué tú no me haces avanzar? Estoy en el mismo sitio Tú tienes que reconocerme Ahí Para dar el próximo paso Amén Amén ¿Por qué te llevó allí? Para aprender allí En otras palabras Si allí Te llevó Dios Y ahí caíste No porque te llevó Dios Si no porque estando allí Pecaste como David Entonces ¿Qué vas a hacer? Hay una manera Escúchame Hay una manera Del que Oígalo bien En Dios Hay una manera Del que De que De lograr Que el pecado No sea para el pecado Y saben ustedes Cuando para Dios El pecado No es pecado Cuando usted se arrepiente De corazón Y se aferra De la sangre de Cristo Porque el antídoto Contra el pecado Es el perdón Y cuando Dios Perdona Dios te trata Como si tú Nunca hubieras pecado Entonces En otras palabras ¿Por qué Si hay una puerta De solución La cierro Para empecinarme Ostinadamente En mis caprichos Carnales En el orgullo Sin sentido ¿Por qué Levantarle La mano A Dios Que la tiene Sobre mi cabeza Para aplastar Mi orgullo ¿Por qué No caigo A sus pies Diciéndole Venciste Nazareno Den otro aplauso Al Señor Amén Contribuya con Dios Hay que aprender A caminar con Dios Hay que reconocer A Dios En cada estancia Hay que pasar El grado El curso Como quieran llamar De cada De cada Estancia Estancia Es el lugar Cada lugar Donde Israel acampó En el desierto Por 40 años Ahí donde Dios Te hizo acampar ¿Qué me quiere Enseñar Dios Que me llevó A este trabajo Con esta persona Tan espinosa Tan hostil Pues pase el examen Hermano Sácame de aquí Cuando pases el examen Cuando quieras paciencia Te saco de ahí Pero se pasa A la ventana Quejándote Te das ahí Toda la vida Toda la vida Cantando La canción Del lamento Borincano ¿Qué será De mi Borinque Mi Dios querido Como dice La canción No Deja los lamentos Perdona A esa persona Adquiere paciencia En esa estancia Y Dios Te va a promover A lo que sigue This is my God Our God Ese es mi Dios Nuestro Dios Así Lo revela La Biblia Deja los aplausos Y ahora Dios me dice Ahora Dios me dice Ya no diga más Y le pregunto ¿Y por qué no voy a decir más? Dice Porque ellos Ya no retienen más Porque ya tienen suficiente Para meditar Toda la semana Hasta el próximo domingo O hasta el jueves El otro aplauso Al Señor Amén Aleluya Bendice alma mía Jehová Amén 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 Me tomó De un barrio Complicado De República Dominicana Y miren donde estoy yo Acá Ay Señor Un barrio De juego De prostitutas De asesinos Y aquí estoy yo Vivo Preservado Guardado Por la bendita Palabra de Dios Como doce veces El diablo Me ha querido quitar la vida Pero me la ha querido Quitar Y estoy acá Intocable Hasta que Dios quiera Si Dios Por eso cuando alguien Está enfermo Yo le digo Disfruta tu enfermedad Que Dios está contigo Yo me deprimo Yo lloro Yo me paso Lo mismo que todo Porque tengo una carne Aquí Pero cuando me ilumine El Espíritu Digo como A esa enfermedad Mía es esta No me quejaré Sino que traeré A la mente Al alma Los años gloriosos De la diestra De Jehová Amén No me quejaré Sino que traeré A la memoria Los años De la diestra Del altísimo Aleluya Amén Gloria a Dios Vamos a orar a Dios Padre bendito Gracias por tu palabra Cuanto nos has dado Hoy Que alegría Que felicidad Oírte hablar Tu misma palabra En unos términos Dios mío Tan hermosos Metiéndonos En dimensiones nuevas Eres generoso Dios Perdónanos Nuestra torpeza Nuestra dureza Ay Jehová Dios mío Ahora yo entiendo Porque el apóstol Dijo Quien me librará De este muerto Quien me librará Del cuerpo De esta muerte Hasta cuando voy A ver este cadáver Apestoso En mis hombros De esta naturaleza Caída Cuando llegar A lo perfecto Para deshacerme De la naturaleza Pecaminosa Porque quiero ver A mi Dios En Sion Quiero ver Su rostro Oh Señor Pero mientras tanto Quiero tener Esa actitud Humilde Sujeta Paciente De fe Señor Ayúdame a someterme Y a someternos A tu voluntad Permite que estas palabras No sean palabras Huecas y vanas Sino palabras efectivas Que sean Bálsamo Mientras vida Señor No solamente a nosotros Sino a aquellos Que han de escucharnos Y que nos están mirando Y escuchándonos A través del internet Y de la televisión Por favor Ten piedad De nosotros En el nombre De Jesucristo Yo oro al Señor Dios bueno Y generoso Y fiel Que tenga misericordia De ti Como de mí En este momento Que tome esta palabra Que Dios te dé ese corazón Como el de David Que sabe someterse A la soberanía de Dios A la decisión de Dios Que celebra Aunque sea disciplina Celebra lo que Dios hace Porque la voluntad Está agradable Y perfecta Que Dios te enseña Caminar con Él De tal manera Que no hay un solo Tropiezo En tu vida Y tú puedas llegar A donde Él te quiere Llevar Yo te digo Que allá Al final del camino Está Jesús Con la corona Para coronarte Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga